¡Gracias por darme tanto amor! Bueno, para nosotros es un placer compartir con ustedes estos minutos a través de la televisión en compañía del Padre Eduard, quien nos invita cada mes a que charlemos un poco de distintos temas y para mí es un privilegio compartir con usted Padre Eduard estos minuticos. ¡Bienvenido! Bueno, muchas gracias Luasquín por aceptar también esta invitación que la parroquia y nuestro canal nos realiza para que construyamos juntos este programa. Y por eso pues hoy le damos gracias a Dios y a ustedes un saludo bien especial para todas las personas que sabemos que nos miran a través de este programa, especialmente para los enfermitos. Los enfermitos viven muy pendientes de los canales católicos y de las transmisiones que nuestro canal comunitario lleva hasta sus hogares. Yo aprovecho, pues antes de entrar en material Luasquín para dar unos saluditos, como siempre. Pues ya se acerca el mes de junio y en junio cumpleaños la mujer que yo más quiero, como dice la canción, mi señora madre. Así que un saludo bien especial para mi madrecita. Y casualmente el mismo día de mi madre cumpleaños una gran amiga que nos sintoniza también desde el Perú, Ana Paula, para quien también envió un saludo. Y desde ya, orando mucho para que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre ustedes y sobre sus familias. Bueno, le agradecemos también a Carlos Mario Ruiz, nuestro camarógrafo, el que nos hace ver bonitos, aunque no seamos bonitos. Bueno, a ver padre, mes de mayo, el mes de mayo con muchas festividades, ¿no? Mucho acontecimiento. Arranquemos a recordar, por ejemplo, que el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, es importante esta celebración para nosotros. Claro, todos los meses, digámoslo, en el contexto de la iglesia, tiene su especialidad. Finalizamos el mes de abril, pues ahí celebrábamos la Semana Santa, nuestra Semana Mayor, que fue un momento de gracia muy especial para nosotros. Y es muy bello porque llegamos al mes de mayo y como tú lo dices, es un mes que para nosotros los católicos se reviste de una gran importancia. Primero, pues porque es el mes de la Santísima Virgen María y porque al interior del mes, a medida que van avanzando los días, celebramos diferentes fiestas de carácter comunitario, de carácter religioso. Tú acabas de mencionar una que yo creo que es muy importante y para nosotros está como muy metida en el corazón. Yo no sé si en toda Colombia, con la misma intensidad como la celebramos, por lo menos acá en Antioquia, como lo fue el 3 de mayo, el Día de la Exaltación de la Santa Cruz. Ese día era muy bello, casualmente recorría alguna vereda y en las casas donde entraba me daba cuenta de que la gente estaba decorando muy bellamente su crucecita. O sea, si la tenían ahí, ellos se acostumbran en la finca, hay una cruz grande, ese día nuevamente la retocan, la pintan, la decoran con sus ramos de flores. Y en la noche es muy bello ver como la comunidad y las familias se reunían para orar juntos y decir mil veces Jesús. Esa palabra que para nosotros se vuelve tan común, pero que tiene todo el significado profundo porque significa Señor, sálvame. Y cada vez que usted lo repite, pues usted lo está haciendo por su familia, por su vida. Y le pedimos al Señor en ese día que por los méritos de su muerte en la cruz, pues a nosotros nos llegue la bendición. Y esa bendición es como en una doble vía, porque la bendición de Dios siempre es de carácter espiritual, que es lo más importante, pero también de carácter material, porque sabemos que también ahí tenemos o tenemos esa bella costumbre de poner algunos elementos del mercado a los pies de la cruz, que los granitos de maíz, que la papita, que el fríjol. Y todo esto, lo repito, no es como algo supersticioso, sino como un signo de agradecimiento a Dios por todo lo que nos da y pidiéndole a Él, pues que nos siga acompañando con su divina providencia y que nunca nos falte ese pan material. Bueno Padre, en mayo también, bueno aparte del 13 de mayo, que es una celebración también muy reconocida, hablemos antes de esa, del Día del Buen Pastor. El Día del Buen Pastor también es un acontecimiento donde con mucha alegría damos gracias a Dios precisamente por los sacerdotes. Y en el caso de la Parroquia de la Unión, la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, somos unos bendecidos. Hoy día tenemos cinco sacerdotes a nuestra disposición para fortalecer nuestra fe. Bueno, pues este año, ustedes saben que el calendario litúrgico se va corriendo. Este año, por gracia de Dios, nos coincidió el cuarto domingo del tiempo de Pascua, también es conocido como el Domingo del Día del Buen Pastor. Este año nos coincidió también con el Día de la Madre. Entonces podemos decir que quedamos como un poquito tumbados en cierto aspecto. Con la matatinto. Sí, mamá matacura. Entonces, pero no, muy felices porque llegábamos a esa conclusión, bueno, yo por lo menos llegué a esa conclusión que los pastores debemos tener algo de madres y las madres deben tener algo de pastores. A mí me llama mucho la atención esa figura que lo menciona un salmo. El pastor lleva dentro de su vestimenta y lo que necesita para peregrinar con sus ovejitas una vara y un callado. Y tienen un significado bien bonito. La vara es como para corregir, como para acosar, y eso es una parte importante de la vida también de las madres, estar ahí para corregir y enderezar el camino. Pero el callado es como para jalar, para levantar, para animar, para impulsar. Y siempre los dos los caracteriza un gran amor por lo que se hace y por las personas y una entrega generosa de la vida, buscando siempre que la otra persona, o en el caso de los pastores, pues que las ovejitas tengan pastos abundantes, alimento, la vida, que sean felices, sencillamente. Yo creo que también está en el corazón de las madres. Y les damos gracias a Dios por todas las personas, sobre todo que elevaron una oración en ese día por nosotros los sacerdotes, que también necesitamos mucho de esas oraciones, porque tenemos los mismos problemas que ustedes, las mismas tentaciones, los mismos pecados. Ahí estamos también en ese camino de conversión, de peregrinación. Entonces nosotros más que nadie yo creo que necesitamos del poder de esa oración. En el caso de nuestra diócesis, la diócesis de Sonzón Río Negro, en esta celebración se aprovechó para recoger una ofrenda especial con el fin de tener allí unos recursos para mejorar y mantener en forma pues aquel sitio que tiene la diócesis para recibir a los sacerdotes ancianos y enfermos que ya con el paso de los años van quedando no solo desgastados, sino en la mayoría de las veces muy solos. Y hay un sitio que es especial para los sacerdotes, pero que necesita pues tener una buena manutención. Sí, estamos hablando de la Casa de la Transfiguración. Esta fue una iniciativa, siempre se había pensado en la diócesis, pero se cristalizó cuando estaba Monseñor Ricardo Tobón, hoy día arzobispo del Arquidiócesis de Medellín. Esta casa pues alberga, no sé bien el número, pero una gran cantidad de sacerdotes, como tú lo dices, ancianos y enfermos. Entonces, esa colecta que se hizo en toda la diócesis el cuarto domingo, pues ya se destina para ayudar allá, para el sostenimiento y el mantenimiento, que no es nada económico. Ellos allá tienen todas las comodidades y estamos hablando pues de la gente de los servicios generales, pero también tienen los enfermeros que están día y noche, los tratamientos que normalmente tienen los sacerdotes pues son muy honorosos, los desplazamientos. Y yo creo que es justo que las comunidades devuelvan un poquito a esas personas que han entregado la vida por tantas personas y por tantas comunidades. Adicionalmente, entonces, te contaba que la ofrenda en las parroquias de ese cuarto domingo se destinó para ayudar. Ayer, perdón, el domingo el padre, sí, ayer, porque nosotros llevamos un lunes, el padre Pedro dio el informe, acá en la parroquia de la Unión, fue largo de seis millones, casi doscientos, que se recogió y ya se consigna pues allá. Y adicionalmente a eso, pues yo hago de una vez la cuñita, para el 21 de junio hay una rifa para ayudar a esa casa. Las boleticas pues las pueden conseguir con nosotros en la parroquia. Entonces, también, como te digo, es una forma de devolverle a estos hombres que ya están pues de avanzada edad, que se han desgastado por las comunidades un poco de todo el amor que le han puesto a su ministerio. Padre Eduardo, y siguiendo con el mes de mayo, está el 13 de mayo. Sí. El 13 de mayo, usted hacía énfasis al principio, mayo es un mes mariano, de hecho, por ejemplo, en nuestra parroquia también, durante todos los días se reza el Rosario de Aurora. En la parroquia, a las seis y treinta de la mañana, de lunes a sábado, antes de la Eucaristía de siete, y a las seis de la mañana, el domingo, antes de la Eucaristía de seis y treinta de la mañana, vemos a las comunidades saliendo, muchas personas, entre otras cosas, por calles y carreras del municipio rezando el Rosario. Pero, hablemos, Padre, del 13 de mayo. Bueno, yo creo que podemos conjugar las dos grandes celebraciones marianas que tenemos. La del 13 de mayo, que es la aparición en Fátima, y la del 24 de mayo, que celebramos a María Auxiliadora, que también es muy querida por toda la comunidad unitense. El 13 de mayo, es muy fácil uno aprenderse la historia, porque uno aprende el canto y ya sabe qué fue lo que pasó. Pero este año conmemoramos los 102 años de la aparición de la Virgen María allá en Fátima, a los tres pastorcitos. Yo siempre digo que la Virgen María se aparece en un momento histórico determinado para una misión especial, para tocar el corazón de las personas y así darle un mensaje de esperanza al mundo. En aquel entonces, 1917, estaba el mundo todavía en ese ambiente guerrerista, muy cerca de la Primera Guerra Mundial, y se necesitaba eso, de decirle al mundo que Dios no nos mira como desde lejos y acabes en ustedes, sino que yo estoy con ustedes. Y es muy bello el mensaje que la Virgen transmitió a los pastorcitos y después a la iglesia, de que hay que rezar el rosario pidiendo por la paz del mundo. Y eso siempre quedó muy marcado en el corazón, y por eso es que nosotros madrugamos, como tú lo dices, a rezar el rosario por la paz de Colombia, porque nosotros podemos decir, ya, vivimos en paz, pero no. Ustedes saben, y todos nosotros que vemos noticias, que leemos, sabemos que la paz cambia, o mejor la guerra y el conflicto cambia de rostro. Y de todas maneras hay muchas cosas que todavía necesitan de esa intervención divina. Y hay que hacer penitencia y oración. Hay algo bien curioso, decía la Virgen, que muchas personas se condenan porque nadie ora por ellos. Entonces, que sea la invitación de renovar ese amor en la oración, y saber que no estamos solos. Es muy bello porque es que María camina con nosotros, María está con nosotros, María sufre con nosotros, y como reino universal de todo lo creado, como lo dice uno de los misterios, está ahí, al ladito de Papito Dios, intercediendo por todas las necesidades de sus hijos. Padre Eduard, a mí me parece tan motivante eso que usted acaba de decir, de nosotros meternos en la cabeza, que la Virgen está con nosotros, y que Dios también está con nosotros, lógicamente. Pero, en este caso, hagamos énfasis en la Virgen, en las realidades que nosotros tenemos. Esas realidades que muchas veces nos cuestan tanto, cuando hay una enfermedad, cuando hay problemas, cuando hay crisis en el matrimonio, cuando hay problemas económicos, cuando las cosas no salen como uno quisiera, no desesperarnos, sino pegarnos de la Virgen, pegarnos de Dios, lógicamente, pero aprovechar también ese amor que nos tiene la Virgen, y que se preocupa por nosotros, para que ella nos acompañe y nos ayude. Claro, y de ahí que es muy bello, hay una oración que normalmente hacemos finalizando el rosario, que son las letanías marianas, y cada uno de esos nombres que se le da a María, es un aspecto de sus virtudes. Y ahí está, por ejemplo, María auxilio de los cristianos. El primer hombre que usó ese término, o llamó a María auxiliadora, fue de San Juan Crisóstomo, y ese es un padre apostólico. Después de los apóstoles, empezaron ellos. Y siempre se ha tenido esa concepción de que María es auxiliadora. Basta recordar el Evangelio. Ella fue la mujer que le arrancó el primer milagro a Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, como fue el milagro de las bodas de Caná. Y ella siempre está ahí, como para interceder en favor de sus hijos. Y es muy bello, porque Jesucristo nos la entregó como madre, de toda la iglesia, desde el ara de la cruz. Entonces, ahí está María, acompañándonos, intercediendo por nosotros, mostrándonos con su vida, con su ejemplo, todas las virtudes, que no solamente las mujeres, sino que también los hombres debemos tener como creyentes en nuestra vida, y nos debemos distinguir. Y ojalá, pues, que tengamos una fe tan inquebrantable como la tiene la misma Santísima Virgen María. Bueno, padre, en mayo no podemos dejar pasar sin una fecha que, pues por lo menos en Colombia, yo no sé si eso será en el mundo entero, yo creería que no, pero más sabe usted, padre. El 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, y desde la iglesia, pues también hay una gratitud y una admiración por aquellas personas que se dedican a enseñar, y es una labor muy bonita. Y en Colombia hay partes y circunstancias, pues, que hacen que la tarea del maestro sea muy difícil, del maestro o de la maestra. También es bueno aprovechar este momentico para hacerles a ellos una nueva felicitación, un reconocimiento. Claro, y a propósito, yo en mi casa tengo dos maestros, dos hermanos, mi hermano que me sigue y mi hermana menor, pues han dedicado su vida a esta vocación, porque no puede ser un trabajo. La persona que tome, digamos, el área de la enseñanza como un trabajo, pues, no va a comprender todo el sacrificio que tiene realmente la vida de un docente. Sí, aprovechamos, los felicitamos, ese día también, pues, se compartió con ellos, y se ofrece la eucaristía. En la diócesis, especialmente, siempre se ha tenido un contacto bien especial con todos los docentes, siempre se han tenido como en cuenta en las parroquias, para los trabajos, en las instituciones educativas, pero hoy queremos resaltar es ese trabajo y esa función del maestro, esa vocación del maestro de enseñar. Yo siempre les digo a ellos que no es solamente transmitir conocimiento en ciencias y en letras, porque el verdadero maestro es el que se preocupa de sus alumnos, y realmente están recibiendo una educación en valores, una educación para la vida. Y es muy bello, nosotros que recorremos las veredas de nuestro municipio, ahora, personalmente, que he estado muy en contacto con los docentes de Corevi, es muy bello, porque uno nota el compromiso en ellos, el compromiso de preocuparse el niño porque está triste, el niño porque está aburrido, el niño porque vino así, el niño que está pasando en su casa, y eso va más allá de las obligaciones normales que tiene un docente, y eso es muy bello, o sea, es meterse con la persona, preocuparse por la persona y construirla integralmente, y por eso, pues, felicitamos a todos los docentes de nuestro municipio, a todos los docentes que también están viendo este programa. Bueno, ahí más o menos creo yo, padre, no sé si se nos haya escapado algo, pero mencionamos, pues, que en el mes de mayo, algunos acontecimientos importantes, seguramente habrá otros, si la memoria nos falla, pero como en el tiempo hay que aprovecharlo en un medio de comunicación de estos, pues, usted viene, padre, explicándonos, compartiendo una catequesis muy importante, que tiene que ver con el sacramento del bautismo, en este año se está haciendo énfasis, y en programas anteriores usted nos ha explicado varias cosas, recuerdo en un programa anterior que nos hablaba de la pila bautismal, y ahorita, pues, yo creo que usted debe explicarnos en detalle el por qué, porque mucha gente se acostumbra, y bueno, van a bautizar un niño, una niña, y hay unos ritos, hay unas cosas que se hacen en el templo, una de ellas es que al niño le untan un aceitico en el pecho, ¿cierto? ¿eso para qué? O sea, ¿cuál es el significado? Porque es importante que la gente entienda, bueno, ¿por qué al niño le hace el sacerdote la cruz en el pecho con ese aceitico? Bueno, pues vamos a compartir parte de esta cuarta catequesis, para cada mes recordemos hay una catequesis, a mí me gusta mucho rememorar, porque eso se va quedando en el corazón y en la mente de las personas, la primera fue sobre la acogida en la puerta y la señal de la Santa Cruz, la segunda fue sobre la importancia de la pila bautismal, y la iglesia como madre y maestra, y la tercera fue sobre la importancia de las renuncias al mal, y la profesión de nuestra fe, en Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Para llegar a esta cuarta catequesis, ungidos con óleo en el nombre del Señor Jesucristo. Partimos de esta realidad, en la Sagrada Escritura, el aceite, que normalmente es del fruto del olivo, siempre se ha usado, desde las primeras páginas de la Biblia, el aceite aplicado a una persona, siempre es como para elegirlo, para distinguirlo, para una misión especial. Entonces, por ejemplo, encontramos en el libro del Éxodo, cómo Dios mandó a Moisés, que elaborara un aceite especial, para ungir a Aarón, y así, el poder ejercer su función sacerdotal, es lo primero. Entonces, se unge a una persona, para funciones sacerdotales. También a los profetas, se ungían, para que ellos tuvieran la misión, de recibir la palabra de Dios, y transmitirla a su pueblo. También a los reyes, por ejemplo, en la lección del rey David, es muy bello ese texto, porque lo encontramos ahí en Samuel 16, 1, 13, porque el Señor manda a Samuel, a que vaya a la casa, a buscar, al que va a ser, el sucesor de Saúl, y pasan siete hermanos, los más grandes, los más pintosos, los más aparentosos, y ahí dice algo bien bonito, la palabra de Dios, Samuel siempre decía, Señor, es este, y el Señor le decía, no, no es ese, porque es que Dios mira el corazón, más no la apariencia, la apariencia externa, hasta que llega David, que es el pastor de las ovejas, el más pequeñito, de ojos bellos, de un gran corazón, y Samuel lo unge con el óleo, para esa tarea, y esa función, de ser el rey, y encontramos una cita, que es muy curiosa, en el evangelio, ya pasando un poco más allá, Lucas 10, 34, el pasaje del buen samaritano, cuando el samaritano, encuentra a este hombre, golpeado en el piso, dice el texto, que se acercó a él, lo tomó, le limpió sus heridas, con aceite, y de ahí vemos entonces, ese otro significado del aceite, que también sirve para curar las heridas, entonces redondeando, el óleo como tal, siempre ha tenido ese significado, en la sagrada escritura, se unge, para fortalecer el cuerpo, literalmente hablando, y se unge, para una elección especial, a una tarea, y a una misión, que el señor tiene, preservada a esa persona, ahora como tú lo decías, dentro de los ritos complementarios, está la unción con el óleo, en el bautismo, hay dos unciones, la primera, que es la unción, con el óleo de los catecúmenos, que sólo es aceite de oliva, que básicamente es, para preservar al niño, y a la niña del mal, y para destinarlo, a una misión especial, que es ser hijo de Dios, y está, la crismación, o la unción con el santo crisma, que se hace después del bautismo, que esa se hace aquí, en la corona, para consagrar a ese niño, y a esa niña, como sacerdote, profeta y rey, hoy solamente vamos a hablar, de esta unción, con el óleo santo, que se hace, pues, en el pechito, de los niños, entonces, ahí hay una referencia, bien bonita, se dice que antiguamente, ahí lo leíamos, y lo compartíamos, cuando hacían juegos, o digamos, en la lucha también, entre las personas, los luchadores, se untaban aceite, en todo el cuerpo, y esto con una doble finalidad, por una parte, pues, da fortaleza, a los músculos, y por otra parte, evitaba, que fuera, digamos, tomado más fácilmente, por la persona, que estaba ahí, metido en la lucha, y si pasamos esa figura, a la unción, de los niños, y de las niñas, en el bautismo, es para lo mismo, se unge en el pecho, para que ellos, se fortalezcan, espiritualmente, y puedan combatir, todas las acechanzas, del mal, y para fortalecer, también, su espíritu, y así, como ya también te decía, ellos comprendan, que son destinados, para una misión especial, o sea, Dios te toma, y Dios te da un regalo, para una misión especial, Padre Eduard, a mí me parece muy bueno, que caigamos en cuenta, en esta, en este programa, aquí, en medio del frío, que está haciendo, en la unión, y todo, pero tomando tintico, tintico colombiano, antioqueño, muy rico, y saquitica, y saquito, y nos vamos defendiendo, del frío, del frío, nos podemos defender un poquito, cuando hay mucho calor, es donde uno dice, yo como me escapo, de este calor, pero cuando está haciendo frío, uno se pone una ruenita, una chaqueta, un bus, un saco, y ahí medio, medio enfrenta el frío, pero Padre, es importante, que nosotros pensemos hoy, que somos llamados, por el Señor, y que tenemos una misión, porque hay veces, las personas, creemos que estamos aquí, simplemente, como para, por estar, simplemente, como por estar, porque nos tocó, entonces hay que luchar la vida, comer, dormir, y seguir ahí viviendo, pero se nos olvida eso, que tenemos una misión, importante que cumplir, y que Dios está con nosotros, y que por ejemplo, en el bautismo, se nos, desde ahí, se nos preparó, para cumplir esa misión, y que valdría la pena, que nos preguntáramos, cuál es esa misión, y si la estamos cumpliendo o no, bueno, muy, muy buena intervención, gran pregunta, porque, mira, el texto, si vamos a hablar, del ungido por excelencia, es Jesucristo, y entonces nos vamos a ese texto, de San Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús entra, en la sinagoga, de su pueblo, en Nazaret, y toma, el texto del profeta Isaías, para decir, el espíritu del Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, y él mismo explica, en qué consiste la unción, me ha enviado a, y empieza a sanar los enfermos, a volver la vista a los ciegos, a curar, a liberar, y en realidad, para eso es que Dios, nos necesita a todos nosotros, por eso nos unge, con el don del Espíritu Santo, para luego enviarnos, para decirle, tu vida llegó a este mundo, no por casualidad, porque tu papá y tu mamá, te tuvieron y listo, sino que tu vida, tiene un propósito, y es vivir, como vivió Jesús, y hacer lo que Jesús hizo, en el nombre de Dios, y todos tenemos, esa potestad, a recibir ese don, del Espíritu Santo, y a labrar, de la tarea, de la misión, entonces, en ese momento, ojalá los padres, y los padrinos, comprendieran, lo que se le está haciendo, al niño, repito, no como un acto mágico, porque muchos todavía piensan, hagamos bautizar al niño, porque está enfermito, pues para que no le pase nada, y si no, porque espiritualmente, el niño queda fortalecido, para que viva su vida, en gracia de Dios, y no está solo, en esta tarea, esto es muy bonito, porque esta unción, se hace después, de que hemos orado, por toda la iglesia, y que se han pronunciado, las letanías, a todos los santos, o sea, se está invocando, la fortaleza espiritual, de todos los santos, la intercesión, de todos los santos, en favor de ese niño, para que no esté solo, en ese combate espiritual, que va a tener, durante toda su vida, Padre Eduard, por eso yo creo, que es tan importante, que el sacramento del bautismo, se celebre, de una manera comunitaria, o sea, porque habrá parejas, que no, yo quiero bautizar el niño, pero entonces, allí solito, que el padre vaya, casi que a la casa, pues, o en un templo, pero entonces, allí, donde no esté, sino el niño, y una cosa, como muy privada, y me parece, que todos los sacramentos, lógicamente, deben ser muy públicos, por decirlo, pues de alguna manera, pero, con mayor énfasis, creo yo, que el bautismo. Claro, pues todos los sacramentos, como tú lo dices, tienen ese carácter, de comunitario, por una razón, en el bautismo, nos hacemos, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, miembros de la iglesia, entonces, no es comprensible, que si nos hacemos, miembros de la iglesia, usted solamente, lo esté compartiendo, con su familia, es que su familia, de sangre, pero usted tiene derecho, a conocer a sus hermanos, en la fe, y por eso, es necesario, que todos juntos, celebremos, con inmensa alegría, el sacramento del bautismo, lo que pasa, es que a veces, las formas, no nos ayudan, miren, les cuento algo, y es una experiencia, bien bonita, que, que ojalá, se pudiera implementar, en nuestra diócesis, cuando yo estuve allá en Perú, la preparación, del bautismo, obligatoriamente, no es una charlita, de 45 minutos, como lo hacemos nosotros, pues, perdónenme, que lo diga, aquí, en nuestra diócesis, muchas veces, y eso, si acaso, si llegan, pues, cumplidos, ahora la preparación, son tres charlas, de dos horas, se hace 15 días, antes, del sacramento, del bautismo, cuando los padres, y padrinos, ya se han preparado, ocho días, antes del bautismo, llevan al niño, o a la niña, a una de las misas, de la parroquia, y está el rito, de acogida, o sea, uno, lo saca al frente, y dicen, vengan acá los papás, del niño y de la niña, este niño, va a ser bautizado, en ocho días, y se los queremos presentar, a todos ustedes, entonces, es un rito muy bonito, porque la comunidad, se da cuenta, quién va a ser bautizado, se alegran, con el papá, con la mamá, con los padrinos, y madrinas, y a los 15 días, apenas, reciben el bautismo, con inmensa alegría, porque está siempre, ese carácter comunitario, y celebrativo, de nuestra fe. Padre, me llama la atención, esa práctica, que usted comparte, pues, que tenían allá, en Perú, yo creo que, sí vale la pena, que nos preparemos más, para este sacramento, y a veces, lo hemos dicho, en otros escenarios, Padre, la preocupación, es por lo social, por el vestido, por los invitados, si se va a hacer un almuerzo, si se va a compartir, alguna cena, pues, cosas externas, pero, valdría la pena, gastarle más tiempo, y más preparación, al sacramento, como tal. La iglesia, pues, propone siempre, una preparación, antes, durante, y después, de cada uno, de los sacramentos, pero si vamos a hacer, comparación, pues, imagínate, cuánto tiene que estudiar, uno, para ser sacerdote, cierto, para recibir el sacramento, del orden, la preparación, de los novios, los cursillos, prematrimoniales, a eso se le ha dado, mucho énfasis, en la diócesis, y es una preparación, muy profesional, usted mismo, que hace parte, pues, del grupo, que nos colabora, aquí en la parroquia, es gente, que se ha ido, cualificando, y capacitando, para eso, cierto, para dar esas, esas charlas, no, esas charlas, no, para dar esos momentos, en los cuales, los novios, se están preparando, y mire, que son dos días, y eso, que uno, se queda muy corto, porque faltan muchos temas, para seguir profundizando, y ahora, en el sacramento, que yo creo, que después de la eucaristía, es uno de los más importantes, a veces, son 30, o 45 minuticos, y miren, todo lo que nosotros, podemos hablar, de cada uno, de los ritos, complementarios, del sacramento, del bautismo, porque todos, no están puestos ahí, como, como quien dice, venga, con que llenamos este tiempo, para entretenernos, ahí un rato, y que era media hora, no, todo tiene su valor bíblico, su valor existencial, su valor espiritual, como lo estamos viendo, en esto, que tiene que ver, con la unción, con el santorio, bueno padre, el tiempo, ya se nos va pasando, y pues, antes de que terminemos, y seguramente, en un próximo programa, usted nos hablará más, de este sacramento, del bautismo, porque hay detalles, y lo importante, es que en cada programa, usted nos está compartiendo, un detalle en específico, viene ahorita, pues el mes de junio, estamos hablando de actividades, del mes de mayo, y en el mes de junio, seguramente, claro, la iglesia, también tiene distintas celebraciones, y distintos acontecimientos, importantes, pero adelantémonos a uno, y es con el que inicia el mes, en nuestra parroquia, que es la feria, y altar de San Isidro, eso me parece, que es importante, que la gente entienda, un poquito, por qué se hace, un San Isidro, donde la gente pensará, sí, hacen un evento, para recoger dinero, estábamos de acuerdo, pero, ese dinero, es para qué, cuando uno da un aporte, cuando aquí, los campesinos, traen una vaca, o una ternera, o una novillona, o gallinas, o la ofrenda en dinero, o lo que sea, eso es para qué, bueno, partamos de eso, San Isidro, pues es el patrono, de los agricultores, es un santo español, que se dedicó, con su familia, a ser santos, casualmente, él es santo, y su esposa, también es declarada santa, por la iglesia católica, entonces, no es el hecho, solo de venir, y dar algo, a la parroquia, es el hecho, de que está en la sagrada escritura, de que uno tiene que ser agradecido, con Dios, por todo lo que le da, hombre, si, usted puede decir, es que es mi trabajo, es mi esfuerzo, pero devuelva algo, de lo que Dios le da, para una buena obra, como lo es la parroquia, o también, cuando usted hace una obra de caridad, con un vecino, ahí le está dando gracias a Dios, por el don de la vida, por la salud, por el trabajo, ahora, pues San Isidro, se implementa en las parroquias, de nuestra diócesis, ese día, para recoger los fondos, para seguir apoyando, todo el trabajo, que se hace en nuestra parroquia, y ese trabajo, no es solamente material, ustedes ven, el sostenimiento, de los mismos templos, de las capillas, el funcionamiento, de un templo, de una casa cural, que hay unos empleados, de los desplazamientos, se necesita, para la parte material, pero también, para seguir apoyando, la parte espiritual, todo el trabajo pastoral, que se viene haciendo, en nuestra parroquia, y que todo, pues, devenga un gasto, y es así, como juntos, construimos comunidad, porque, cuando a uno, lo bautizan casualmente, pues uno adquiere, derechos, pero también, tiene deberes, y uno de ellos, es contribuir, al sostenimiento, del culto, y de sus ministros, nosotros, no trabajamos, en nada más, nosotros, nos dedicamos, a esto, y la pastoral, se sostiene, es precisamente, con las ofrendas, que ustedes, buenamente, comparten con nosotros, y mira, que hay algo bien llamativo, no es nada obligatorio, cierto, eso es algo, que brota, del corazón generoso, de las personas, y siempre, siempre, en todas las parroquias, donde yo he estado, casualmente, son los más pobres, los que se desprenden, con mayor facilidad, y son más generosos, y eso es muy bello, y aquí no es la excepción, aquí es muy bello, ver a la señora, que vive por allá, en la divisa, o que se yo, en una vereda, bien lejos, y que traiga lo que tiene, hombre, una coética de huevos, o una gallinita, hay gente, que es muy generosa, que es muy pudiente, y que felicitamos acá, porque tienen, ese desprendimiento, de corazón, para compartir con nosotros, pero son esos pequeños detalles, también los que enamoran, y es lo del texto, a Jesucristo, le agradó mucho, la ofrenda, de la viuda pobre, ahí, y la puso como ejemplo, entonces es eso, invitarlos a todos ustedes, para que nos acompañen, aquí lo vamos a tener, el 1 y el 2, de junio, queriendo Dios, ese lunes es festivo, entonces, esperemos que venga, mucha gentecita, que estén con nosotros, va a haber una organización, un poco, pues más estructurada, este año, yo creo, pues que más adelantico, el párroco, va a grabar un programa, acerca de esto, y les va a estar contando, ya detalladamente, como queremos que funcione, este año, desde ahora, ya, la invitación es esa, Loaskin, y queridos televidentes, que nos acompañen, que ese día, sea una fiesta de familia, eso es muy bueno, hombre, es un domingo, vénganse con nosotros, están en la Eucaristía, comparten el almuercito, están en los remates, acá, en el parque, allí más abajito, el remate del ganado, y participen con nosotros, es eso, es de que juntos, pues compartamos un momento, sanamente, nos divirtamos, y también recojamos algunos fonditos, para continuar apoyando, las obras de la parroquia, además, que es una alegría, el dar, siempre que damos, y sobre todo, cuando damos, en cuanto que nos haga falta, no porque nos sobre, siempre vamos a tener una alegría, y ese fin de semana, va a ser un fin de semana, de alegría, lo decía el padre Eduard, vamos a compartir en familia, un almuerzo, un evento cultural, que va a haber acá, precisamente en este parque principal, va a haber trovadores, en fin, pero fuera de compartir, tendremos la alegría de dar, y una cosa importante padre, para concluir, uno entrega la ofrenda, y ya, no tiene que preocuparse por más, no tiene que estar pendiente, de que, es que, en que se la irán a gastar, la irán a gastar bien, la irán a gastar mal, a tener pensamientos como, a veces malintencionados, en fin, no, es entregarle, a la parroquia, al párroco, y él, en su momento, pues dará cuentas, de que hizo con ese dinero, pero no estar tan pendientes de eso, sino en ser generoso, porque Dios, es el que se da cuenta, y uno debe responderles a Dios, o sea, todos le tenemos que responder a Dios, los unos por lo que puedan dar, y los otros por lo que lo puedan administrar. Claro, sí, todos tenemos la responsabilidad, pero es muy bello, porque, pues en nuestro municipio, por lo menos, las obras se ven, y te lo repito, en la parte material, ustedes ven que aquí, no se deja caer absolutamente nada, que se le invierte a todo, que antes, se van construyendo otras obras, que no estaban, como la casa de paso, el almuerzo, que se reparte ahí, para las personas, cada ocho días, lo que pasa es que, el bien no hace huya, cierto, pero la obra, sigue ahí silenciosamente, y esas obras, pues llevan sus gastos, aquí contamos con la colaboración, casi de todo el pueblo, para lo que uno pida, ahí mismo, ahí mismo, y de corazón, les agradecemos, pero las obras se ven, las obras se ven, y ahí estamos, pues administrando las cosas de Dios, ahí le repetimos, nosotros, como dice el texto, somos simples administradores, de las cosas de Dios, y ahí estamos entonces, construyendo comunidad, con la colaboración, y la ayuda de todos ustedes. Para Eduard, muchas gracias, con usted conversa muy bueno, a todos los temas, que tratamos aquí, en el parque principal de la Unión, donde estamos ubicados, en un sitio, muy agradable, en medio de la cotidianidad, de la gente, ver pasar la gente, los unos a trabajar, otros a estudiar, bueno, eso es lo que nos gusta, y es lo que hace la iglesia, estar actuando, en medio, de la cotidianidad, de las personas, y de la sociedad, padre, muchísimas gracias, por invitarme, le deseo un resto de día, muy feliz, y muchos éxitos, en todas sus actividades. Bueno, Luz Quina, a vos, por estar también con nosotros, por tomarte el tiempo, de compartir, por estar tan interesado, en estos temas, a Carlos, aquí en nuestra cámara, y a Don Rubén, también, en el canal, que siempre, pues nos abre estos espacios, para que lleguemos, hasta sus hogares, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompaña siempre, y muchas gracias, por dejarnos entrar, hasta sus hogares. Familia, fuerza de amor, y fortaleza, en la sociedad, camino de valores, para mover una humanidad, hacia lo armónico, del espíritu, y la verdad. por mi familia, gracias, por mis hermanos, gracias, por darme tanto amor. Gracias.